Ok, acá me toque con otro fan animation parodia de Naruto Higianto, así que vamos a ver este No hay que ir sin pedir a otro canal Pasamiento de Naruto Higianto ¡Naruto! 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 ¿Alcón cual? ¡Naruto! ¡Movies! Interesante ¡Está plano! ¡Paprobao! ¡Paprobao! ¡Sasuke-kou! ¡Jajaja! No estoy tan desesperado ya de eso ¡Sasuke-kou! ¡Paku! ¡Me voy a la mierda! Okay ¿Naruto? ¿Qué? Ah, ok Yo, Pierre, ¿quieres salir de aquí? ¿Qué? 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 Ah, mierda Ok Si nada, te está colando a Sasuke Ok... Ah... Eh, y, Emma, uh, uh... Um... Y, y, Naruto-kun, ¿Puedo ayudarte? No, nada Es simplemente que... Hay mucho que suceder. Es como, ya sabes, eres diferente de lo que estabas en aquel momento. Te has convertido increíblemente sexy. Te has convertido increíblemente matura. Estás fría. Lo entiendo, pero me encanta eso sobre él. ¿Estás caliente ahora? Sí. ¿Estás bien? Ah, pensé que iba a ser una padolla. Estuvo bien. Bonita animación.